La película nos lleva primero a 1856, a una mina en el norte de Francia. Los mineros estaban apagando gases inflamables para prevenir explosiones. Mandaron a un hombre a través de una pared rota para completar el trabajo, pero se dio cuenta de que no estaban solos al ver una enorme mano con garras afiladas en un pilar de piedra. La criatura desapareció en la oscuridad, y preso del pánico, el minero dejó caer su vela, provocando una explosión que los atrapó bajo tierra para siempre. Saltamos 100 años adelante, hasta Marruecos. Amir se despierta de golpe por una pesadilla, y escucha a alguien llamarlo desde afuera. Es su amigo, contándole sobre un trabajo en una mina en Francia que paga bien. Amir, cansado de la pobreza, acepta sin importar lo duro que sea. Llegan al lugar de evaluación, alineándose con otros solicitantes. Un hombre explica brevemente el trabajo y revisa a los aspirantes, marcando a los aptos en verde y a los no aptos en rojo. Aunque le gusta la complexión del amigo de Amir, lo marca en rojo por su tos. Lo mismo pasa con Amir, marcado en rojo por ser demasiado delgado. Desesperado, Amir arrebata una marca verde y se la estampa repetidamente en el pecho. El hombre, burlándose de su desesperación, le pone una marca verde en la frente, y lo manda a la operación minera más dura, la Isla del Diablo, en la mina 5. El profesor Berthier llega al sitio minero y se encuentra con Fier, el encargado. Solicita bajar a las minas con los mineros, excusándose en la necesidad de recolectar muestras para sus estudios. Fier no estaba muy convencido con la idea de dejar que alguien sin experiencia alguna descendiera a las minas, considerando los peligros que esto representaba para el profesor. Pero el profesor Berthier había sobornado al capataz, y aunque Fier no estaba nada contento, tuvo que dejarlo entrar a las minas. En la mina 5 ocurrió un accidente feo. Todos los trabajadores miraban con horror y repugnancia como un minero gritaba de dolor, con la pierna amputada, mientras lo llevaban a la clínica. Fier y el profesor Berthier se enteraron de que Roland, el mejor minero del lugar, fue quien ayudó a su compañero herido. Fier llamó a Roland a su oficina para hablar sobre llevar al profesor Berthier a las minas. Roland al principio no estaba de acuerdo, pero al final se dio. Se reunió un equipo de mineros para ir a la mina 5, con Fier uniéndose al grupo. Ahí estaba Santini, un italiano, Miguel, un experto en explosivos español, Polo, un minero con su caballo para cargarlo pesado, y Luis. Bajaron en el ascensor al subsuelo y revisaron la parte de las minas que debían perforar. El equipo notó algo raro en el suelo, pero siguieron con su trabajo de excavar. Después de un rato, regresaron para descansar y planificar con el profesor Berthier, antes de volver a las minas con él. Colocaron explosivos en la parte que iban a romper, y detonaron las cargas. Se agruparon alrededor del agujero en el suelo, y encontraron una cueva oculta debajo. Los mineros se sorprendieron al ver esa cueva bajo las minas, pero parecía que el profesor Berthier ya lo sabía. Su excusa de recolectar muestras era pura farsa. En realidad, esperaba encontrar esa cueva debajo de la mina 5. Bajaron por la oscura cueva, y empezaron a explorar el área desconocida. Berthier se adelantó, y los mineros trataron de seguirle, pero lo perdieron de vista. Buscaron alrededor, llamando al profesor, pero sus gritos se detuvieron abruptamente cuando encontraron algo en el suelo. Los restos de una persona que había entrado en la cueva hace mucho tiempo, a juzgar por los huesos. Alrededor, descubrieron escrituras en la pared que parecían estar hechas con sangre. Leyendo esas inscripciones sangrientas en la pared, la pareja se desliza fuera, y de repente, ¡zas! Santini aparece detrás de ellos con un grito y un esqueleto en la mano. Se reagrupan, hablan sobre la cueva y notan unas luces parpadeantes. Se acercan a Roland, que está mirando al profesor sacar fotos de la cueva. Le echan bronca al profesor por haberse adelantado sin ellos. El profesor Berthier, todo disculpándose, intenta explicar sus razones. Cuando le preguntan sobre las inscripciones, Berthier les cuenta que cree que hay una cripta secreta en la Isla del Diablo, justo detrás de esa pared con inscripciones. Roland decide tirar la pared abajo para comprobarlo. Plantan un explosivo y se apartan mientras la explosión hace volar las paredes talladas. Entran por la abertura y se quedan pasmados al ver una cripta oculta. El profesor Berthier, riendo de alegría, empieza a recoger muestras de las paredes llenas de más inscripciones. Louis, a su rollo, decide explorar la cripta solo, aunque los demás le piden que no lo haga. Al ver que no les hace caso, todo el equipo lo sigue y descubren los restos de antiguos mineros desaparecidos desde 1856, lo que los deja bien inquietos. También encuentran un sarcófago y el equipo se reúne alrededor mientras el profesor Berthier lo estudia. Explica que un sarcófago suele estar asociado con los griegos, romanos y egipcios. Se arma una discusión entre el profesor y los mineros sobre qué hacer con sus descubrimientos. Antes de salir de la cripta, el profesor Berthier toma una foto del sarcófago y sigue a los demás hacia el caballo de Polo, pero el caballo se pone nervioso y Polo lucha por calmarlo hasta que el animal sale corriendo. Antes de que los mineros puedan seguir al caballo, hay un temblor y empiezan a aparecer grietas en las paredes. Un deslizamiento de tierra hace que la cueva se derrumbe, atrapando al profesor Berthier y a los mineros dentro, hiriendo a Santini, que queda atrapado bajo un montón de rocas. Santini grita mientras lo sacan de debajo de las piedras y recibe atención inmediata. Roland miró la entrada ahora bloqueada y luego alrededor de la cueva. Estaba furioso con el profesor Berthier por haberlos llevado allí, tanto a la cueva como a la cripta, y tuvo que ser apartado del profesor para calmarse. Luego, Roland envolvió una tela alrededor de la pierna de Santini, quien respiró hondo antes de gritar de dolor, mientras Roland intentaba arreglar su herida. Mientras tanto, Amir se había separado del equipo tras el colapso, y corría frenéticamente buscando al grupo. Se detuvo al ver la entrada de la cripta, y con cautela, entró, soltando un grito de sorpresa cuando fue repentinamente agarrado. Suspiró aliviado al darse cuenta de que solo era Lewis, y juntos regresaron al lugar donde estaban los demás, viendo a Santini descansar. Roland y Miguel estaban conversando cuando el profesor Berthier se les acercó, sin saber qué hacían los otros. Amir observaba cómo fallaban en abrir el sarcófago, y cuando Polo y Luis descansaron un momento, se acercó y notó lo que parecía ser una cerradura en la parte superior. Amir rebuscó en su bolsa, y sacó el artefacto que había encontrado antes, lo introdujo en la cerradura, y todos se sorprendieron al escuchar un sonido proveniente del sarcófago. Luis y Polo vitorearon al abrirlo, emocionados al ver los tesoros dentro del ataúd de piedra. El dúo tomó todo lo que pudieron con avidez, mientras Amir los observaba con inquietud. Amir intentó regresar con Roland, y contarle a los demás lo que Luis y Polo estaban haciendo, pero Luis lo agarró y lo estampó contra la pared, abofeteándolo repetidamente. Polo le gritó a Luis que se detuviera, y Amir aprovechó para escapar, mientras el dúo continuaba con su codicia. Polo y Luis solo se detuvieron cuando escucharon un gruñido inhumano detrás de ellos, y se giraron lentamente para mirar. Amir escuchó sus gritos, y se confundió al verlos correr hacia él como si algo los persiguiera. Corrieron de vuelta con los demás, y les contaron lo que habían visto. Santini comenzó a jadear, señalando detrás de Polo. Todos se giraron y vieron cómo una criatura misteriosa agarraba a Polo. Intentaron perseguir al monstruo para salvarlo, pero eran demasiado lentos en comparación. Cuando lo encontraron, ya estaba muerto. Roland cubrió el cuerpo de Polo y habló con Amir y el profesor Bertier sobre la cueva, tratando de encontrar una forma de salir debido a los recientes acontecimientos. El equipo estaba tan concentrado que se olvidaron por completo de que habían dejado a Santini herido atrás. Solo Luis les hizo caer en cuenta de que debían regresar por él. Mientras tanto, Santini sintió que algo se acercaba. Usó el destello de la cámara del profesor Bertier para ver, y quedó paralizado de miedo al encontrar al monstruo acercándose lentamente. El resto del equipo volvió solo para encontrar a la criatura sujetando a Santini por el cuello. Observaron con terror y rabia cómo el monstruo desgarraba el estómago de Santini, haciendo que sus órganos se desparramaran. Los miembros restantes del equipo buscaron alrededor de la cripta, mientras el profesor Bertier leía las antiguas inscripciones en la pared. Siguieron explorando, hasta que dieron con otra cámara llena de inscripciones en las paredes. En el centro de la sala, encontraron el cadáver del caballo de Polo. Hallaron una talla en la pared de una criatura legendaria que el profesor Bertier parecía conocer. Bertier leyó una inscripción, y explicó que el monstruo podría haber sido una especie de dios antiguo, y que un culto podría haber estado adorándolo, realizando rituales y sacrificando vidas. Al girarse para irse, Amir notó algo raro en el cuerpo del caballo, y vieron cómo el monstruo emergía de los órganos del animal. El profesor Bertier observaba con admiración mientras intentaba comunicarse con la criatura legendaria. La criatura se acercó al profesor Bertier, y lo atrapó con su cuerpo y manos huesudas. Amir escapó de la sala, y activó una palanca que cerró la cámara. Se desató una discusión entre Amir y Luis. Amir estaba furioso, culpándolo por lo sucedido. Después de despertar a la criatura, Luis fue a contarle a Roland y Miguel, como él y Polo habían robado del ataúd de piedra. Roland, con cara de pocos amigos, agarró la bolsa y confirmó lo que Amir ya había dicho. Todos estaban furiosos con Luis por despertar a la bestia, pero decidieron dejar el drama y concentrarse en escapar usando el libro del profesor. Escucharon los gruñidos de la criatura, y apagaron sus linternas, pensando que así se salvarían. Pero nada, fue inútil, y las volvieron a encender. La criatura estaba justo ahí, al lado de ellos. En el caos que siguió, Luis y Miguel mordieron el polvo, dejando solo a Roland y Amir. Los dos siguieron explorando, pero en un momento, la criatura agarró a Amir por la pierna, y se lo llevó arrastrando. Roland gritó desesperado al darse cuenta de que su equipo había desaparecido, y ahora estaba solo, decidido a no rendirse. Roland siguió buscando una salida. Mientras tanto, Amir recuperó la conciencia en una habitación roja, y vio que Luis seguía vivo, aunque prisionero de la criatura, que estaba sentada en su trono. La criatura le mostró a Amir cómo arrancaba la cabeza de Luis. Luego, se dispuso a hacer lo mismo con Amir, pero este, en un movimiento inesperado, apuñaló a la criatura, y salió corriendo. Amir siguió corriendo sin rumbo, hasta que se topó con una pila de huesos de todas las víctimas de la criatura. Caminó sobre los huesos, ignorando los crujidos, y escuchó a Roland llamándolo. Ambos comenzaron a trepar, con la criatura pisándoles los talones. Cuando Amir vio un explosivo que podría acabar con el monstruo, decidió bajar a por él. Roland, entendiendo el plan, también descendió para ayudar. Sabían que detonar las cargas los mataría a ellos también, pero estaban dispuestos a sacrificarse. Juntos, detonaron los explosivos, con la esperanza de destruir al monstruo de una vez por todas.